Muy buenos días a todos los estudiantes del quinto grado de primaria. El día de hoy vamos a iniciar con nuestro feedback. Veamos. Una serie de preguntas que les voy a realizar y me van a responder de manera voluntaria todos, ¿OK? A ver, cuando yo voy a redactar una anécdota que debo tener en cuenta. ¿Qué más? A ver, chicos. ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Ponerlo en título? ¿Ponerlo en título? ¿Qué más? Redactar un par de cosas que tiene y lo que tiene. El inicio, el nudo y el final. Inicio, nudo y desenlace, exacto. ¿Qué otra característica debe tener? Un relato breve. Un relato breve. ¿Qué más? Punto y mayúscula. Tener el uso de mayúsculas, muy bien. Pero dentro de sus características, de la anécdota, ¿qué debemos encontrar allí? ¿Dónde nos ocurrió? ¿En qué lugar? Y las anécdotas son hechos ficticios o hechos reales. A ver, chicos. Hechos reales. A ver, ficticios o reales. Reales, mis. Reales. Reales. Es una anécdota, es algo que nos ha pasado. Muy bien. Y otra pregunta, cuando voy a realizar un cuento de ciencia ficción, cuento de ciencia ficción, ¿cómo está estructurado? ¿Cuál es su estructura? Inicio, nudo y desenlace. Inicio, nudo y desenlace. Pues que los, las anécdotas y los cuentos de ciencia ficción son dos cosas totalmente diferentes, pero su estructura es igual. Cuando estamos realizando un cuento de ciencia ficción, ¿debemos de utilizar qué tipo de lenguaje? A ver, chicos, ¿qué tipo de lenguaje? ¿Lengua literaria? No, tipo de lenguaje. Usamos un lenguaje formal o informal. Informal o informal. Muy bien. Y los cuentos de ciencia ficción, ¿qué tipo de texto son? Narrativo. Difícil. No son cuentos de ciencia ficción, pero ¿qué tipo de texto son? Narra. Narrativo, muy bien. Arlet, ¿tú estás de acuerdo que son narrativos? Cinis. Muy bien. Camila, ¿tú estás de acuerdo? Cinis. Muy bien, excelente. Entonces, tenemos textos narrativos. A ver, les voy a leer una pequeña oración. Esos movimientos denotan la elegancia de los bailarines. ¿Qué determinante demostrativo consigo allí? ¿Cuál sería el sustantivo y cuál sería el determinante demostrativo? Esos movimientos denotan elegancia en los bailarines. ¿Cuál sería el sustantivo? La palabra. Sustantivo común y propio. Escúcheme, pero la oración es, esos movimientos denotan la elegancia de los bailarines. ¿Cuál sería el sustantivo? Los movimientos. Los movimientos. Y cuál sería el determinante demostrativo que tiene el lado movimiento. Esos o de eso. Eso. Muy bien. Esos movimientos. Entonces, tenemos el sustantivo, sería la palabra movimiento. Y su determinante demostrativo sería esos. Muy bien. A ver, chicos, voy con otra pregunta. Cuando yo digo, aquellas, aquellas maestras son elegantes. ¿Eso está en masculino o femenino? Femenino. 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 Y eso presenta, a ver, chicos, y eso presenta cercanía, distancia media, o lejanía. Distancia media. Cuando yo digo, aquellas, aquellas. Lejanía. 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 Y si yo digo, a ver, y si yo digo, esos maestros son delgados, es masculino o femenino, masculino, femenino, y se escena, y presenta distancia media. ¿Es una verdad? ¿Qué página está? Estamos ahorita en el feedback, corazón. Página setenta y cuatro. A ver, esos profesores son delgados. Eso me presenta cercanía, distancia media, o lejanía. Distancia media. Distancia media. Distancia media. Distancia media. Distancia media. Muy bien. Excelente. Recuerden que de lo que practicamos, todos los días salen las evaluaciones. Así que tienen que estar atentos. A ver, cuando yo digo, el de nuestra independencia es un momento para celebrar. ¿Qué iría ahí? El espacio de nuestra independencia es un momento para celebrar. El bicentenario, el bicentenario, el bicentenario, el bicentenario de nuestra independencia es un momento para celebrar. Excelente, chicos. A ver, cuando yo digo, en qué caso el monosílogo debe tildarse, tenemos que leer varias opciones que están allí. Este ejercicio lo vamos a hacer mañana para poder observarlo, donde llevan las tildes, ¿sí? Y la última pregunta que tenemos, ¿cuáles son los elementos de la comunicación? A ver, ya. Elementos que presenta la comunicación. A ver, los escucho. ¿Cuáles son los elementos que presenta la comunicación? Radio, televisión. No, 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 no. Emisor, receptor, pantalla, canal, código y contexto. Muy bien. Esos son los elementos de la comunicación. A ver, repitan conmigo. ¿Cuáles son? El emisor es la persona que habla. El emisor. El receptor es la persona que escucha. Muy bien. Escucha. El mensaje es lo que se está transmitiendo. El canal es el medio que permite transmitir, ¿qué? Es el medio que permite transmitir, ¿qué? El mensaje. El mensaje. El código, ¿qué es? Es un poco como hablar. ¿Qué idioma? Muy bien. El sistema de signos o el idioma. ¿Y el contexto, qué? ¿Qué es el contexto? A ver, chicos, ¿qué es el contexto? Es donde... ¿Dónde vive? ¿Dónde? El escenario. El escenario o donde se da la comunicación, ¿verdad? Muy bien, chicos, a seguir repasando. Hasta acá, llegaría nuestro feedback del día de hoy. Entonces, a continuación, vamos a continuación a iniciar con nuestra actividad del día de hoy. Veamos. Veamos. Tenemos dos lecturas. ¿Por qué son importantes las historias que tratan de explicar el origen de los elementos de la naturaleza? A ver, chicos, ¿por qué consideran ustedes importante? Una historia que habla de la naturaleza, de cómo surgió, de cómo está. ¿Qué consideran ustedes que eso es importante? A ver, los escucho. ¿Los escucho? Porque nos informan sobre las cosas que están pasando o han sucedido. Muy bien, porque nos informan por qué pasan las cosas o por qué pasaron y cuál va a ser su beneficio o su dificultad. Muy bien. Vamos, entonces, a continuar a leer detenidamente estos dos textos que tenemos acá. Y luego, acá vamos a redactar cinco preguntas de cada uno. Así que, si tienen una hojita a la mano, pueden ir formulando las preguntas. A ver, Aarón, Alessandra Yauri, Arlet, Oriana, Camila, Claudia, Dana y Daniel. Les corresponde formular preguntas del primer texto, la leyenda del río Mantaro. Y, Fabiana Coronado, Flavio, Ian, Javed, Jan Alessandro, Jefferson Canela, María Fernanda, Mariana, Nahum, Nicolás, Dilsa Celis. Les corresponde formular preguntas del segundo, que se llama El nacimiento del Amazonas. Muy bien, chicos. Vamos a leer a continuación. Vamos a leer a continuación.